Buenos días, Liliana Piña de Tiempo.com.mx y Puente Libre.mx. Presidente, retomando la problemática que hay en Ciudad Juárez y con el gobernador de Texas, además de la nota diplomática, ¿qué otras secciones tomará el gobierno mexicano? Esto ya que hay 19 trailers sin poder cruzar la frontera. Sí, es parte de lo que comentamos. Se va a enviar hoy una nota diplomática protestando por la actitud del gobernador de Texas que está obstaculizando el libre tránsito en nuestras fronteras sin razón alguna, sino sólo con propósitos politiqueros. Utilizando el tema migratorio para sacar raja política. Está actuando el gobernador de Texas de manera muy irresponsable. Y ojalá y los ciudadanos de Texas nos ayuden para denunciar lo que está haciendo el gobernador de Texas, que afecta a texanos y afecta a mexicanos. Gracias.